¡Vámonos! Como todos lo verán Y después que yo me vaya Ahí está Radio Junquera Que ya no fría Ustedes deben recordar De aquello que me dijiste Que me iba a dar control Ay, cuándo me vieron más triste Ay, 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 ay Me dijo en Melania Ay, 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 ay Me dijo en Melania Ay, que ya me querían Yo olvidaba nada Ay, que ya me querían Yo olvidaba nada Yo olvidaba nada Ay, 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 ay Y me hizo Bueno ¡Ey, ay, 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 ay! Y me quito Ay, yo está libre en agua, le dije a Isabel Ay, yo está libre en agua, le dije a Isabel Ay, el año que viene, nos volvemos a ver Ay, el año que viene, nos volvemos a ver Ay, el año que viene Por si acaso Ay, Gregorio Es el negro, si sabe El acordeón de mi compañera Sentimiento, Nicole Peña Sentimiento 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 Súper Ay, el año que viene, nos volvemos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!